Y darnos la enhorabuena. El domingo pasado tuvimos nuestra asamblea, donde configuramos y reestructuramos nuestra Ejecutiva. Y uno de los pasos obligados que tiene que dar la Ejecutiva es reconocer a la nueva secretaria general de Juventud y la Socialista, Ana La Torre, a la que agradezco que hoy también nos acompañe aquí, porque hemos tenido una pequeña charla de cómo vamos a conducir o cómo vamos a trabajar con ellos, con Juventud y Socialista. Como sabéis, un órgano autónomo del partido, pero muy vinculado a todas las propuestas políticas que hace el PSOE de Linares en cuanto a temas económicos, temas de inversión e infraestructura. Hay que contar con ellos. Desearle muchísima suerte. El compromiso de Ana con el partido es total. Y, bueno, este aire nuevo que viene al partido esperemos que sea reconocido por la juventud linaresa y se acerque también a la Juventud de Socialista, porque seguro van a hacer un gran trabajo. Agradecer, ante todo, por la confianza que ha depositado en mí el Partido Socialista de Linares, así como también a su secretario general, a Javier y a todos los miembros que conforman el equipo por asumir este cargo de secretaria general de Juventud de Socialista. En primer lugar, también quiero destacar la fortaleza y el potencial que tiene este nuevo equipo ejecutivo. Cada miembro que conforma este equipo da una visión impresionante del partido y construir un espacio donde la juventud se sienta representada y valorada en Linares. Y nos vamos a comprometer incansablemente por trabajar, por promover la participación activa, promover la inclusión y la diversidad, así como también poner, sobre todo, el bienestar de la juventud en el centro de toda nuestra actuación. FMI Gracias por ver el video.